Dana fue a casa de su abuela. Hola abuela, ¿qué haces? Hola, una bufanda para ti. La abuela le dio a Dana la caja de lápices. Dana, Dana, tengo una cosa para ti. Son lápices mágicos. Voy a escribir una historia en la que el protagonista se llama niña morina. De repente, Dana desapareció. ¡Ah! ¡Socorro! ¿Qué está pasando? ¿A dónde voy? ¡Que alguien me ayude! ¡Abuela! Sufer y Pedro se conocían. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Me llamo Sufer. ¿Y tú? Pedro. ¿De qué planeta eres? Soy del planeta Robi. ¿Y tú? Yo soy del planeta Zafira. Los dos escucharon a alguien hablar detrás de los matorrales. Me pregunto qué habrá pasado. Estaba escribiendo una historia y ahora estoy en un bosque y estoy sola. Encontraron a Dana. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces tú aquí? Soy Ana. Ellos siguieron hablando. El bosque era inmenso con unos árboles que medían cinco metros de alto. El bosque era precioso y con mucha iluminación. ¿Quiénes sois vosotros? ¿Dónde estoy? Porque estoy aquí. Ellos empezaron a responder. Más despacio. Primera pregunta. Somos Pedro y Sufer. Segunda pregunta. Estás en el bosque de las cremalleras, en el país del diamante. Tercera pregunta. Estás aquí por escribir con los colores mágicos. Dana siguió preguntando. ¿Cómo puedo volver a casa? Sufer y Pedro le respondieron un poco cansados. No lo sabemos. Lo intentaremos. ¿No tienes otra pregunta? ¿No? No. Menos mal. Sufer y Pedro ayudaron a Dana. Te ayudaremos. No pasa nada. Te ayudaremos. Gracias. Bien. No fue fácil ayudar a Dana porque había un monstruo. Soy Yardín. Soy el rey de este castillo. Ja, 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 ja. Soy el mejor. De repente apareció una paloma. Mirad, una paloma. ¿A dónde irá? Y lleva algo en la pata. Parece una carta. ¿Qué dice la carta? Espérate, Dana. No. ¿Qué pone? Hola. Me llamo James. La que os trae esta carta es la paloma mensajera. Me ha secuestrado el malvado Yardín. Estoy en su castillo. ¡Ayudadme! Dana se encabezonó en ayudarles. ¡Tenemos que ayudarle! Lo abandonaremos. Si vamos, no volvemos. ¿Estás loca? No pienso ir. Me da igual. Sufer y Pedro no querían. No, no, no y no. ¿No quieres que te ayudemos? Me da igual. Vale, vale, pesa. Te ayudamos. No nos das más la cancera. Se pusieron en marcha hacia el castillo de Yardín. ¡Bien, vamos a ayudarle! ¡Cállate ya! Sí, sí, no lo digas nada más. Al fin llegaron al castillo. ¡Aleluya! ¡Bien! ¡Por fin! Los chicos entraron en el castillo y encontraron a alguien llorando en una celda. ¡Mirad, ese tiene que ser James. ¡Vamos a liberarle! ¡Buah! ¡Liberadme, socorro! Apareció Justin. ¡Es mi castillo! ¡Fuera de aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fuera! ¡Vete de aquí! ¡No! Justin les hizo una pregunta con un poco de truco. ¿A quién queréis que saquéis? ¿Al tigre o al caniche? ¿El caniche? Apareció un gran tigre blanco. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Mentira! Los chicos se quedaron dudando. ¡Ah! ¡No era un caniche! Así se llama mi tigre. ¡No! James dijo amenazante. ¡Jamás nos derrotarás! ¿Cómo has salido? Dana me ha liberado mientras hablabais. ¡No! ¡Ah! Justin lanzó sobre ellos el rayo de la destrucción. ¡Lanzaré sobre vosotros el rayo de la destrucción! ¡Soy el más fuerte! ¡El más malo! ¡Os derrotaré porque yo soy el mejor! ¡Ja, ja, 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 ja! Los chicos se abrazaron y de ellos salió un rayo de luz que alcanzó a Justin. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Somos los mejores! ¡Jamás nos derrotarás! ¡Psssh! ¡Psssh! Los chicos se pusieron muy contentos. ¡Viva! ¡Aleluya! ¡Bien! ¡Lo derrotamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Muy buenas! ¡Jasdín! 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 James ayudó a Dana. Chicos, ¿me ayudáis ya? Yo te ayudaré, no te preocupes. Quiero volver a casa. Por supuesto. Gracias. ¡Adiós! De nada. Dana regresó a casa con su abuela. ¡Abuela! ¡Estás aquí! Cariño, estás bien. ¿A dónde has ido? He ido a un mundo muy bonito, en el que he luchado con el más vado Jasdín. Y he conocido a Sufer, James y Pedro. Son muy buenos. ¿En serio? ¡Qué bien! ¿Estarás cansada? Sí, estoy súper cansada. Acuéstate en el sofá un rato con la matita que te he hecho. ¡Sí! ¡Muchas gracias, abuela! De nada.